pero es que si se le ha revelado y como va a explicarle a nadie le va a dar explicaciones no pero no es mentira pero me dijo saber que no hablan desde el micro me dijo pero ay déjela ay déjela ya va a llorar manita jamás en la vida va a hallar a alguien como mí tan fiel ya sé por qué está nano con las babosadas lo que pasa es que ayer estuvo viendo el en vivo de chito y lo estaban acabando y todos los editores estaban diciendo que nando no le gusta la mujer y no que está enamorado de mí ahorita lo que está haciendo es que realmente me está cortando nunca se descuadra nano y ahí era centrado a comentar al en vivo de chito dijo ustedes no conocen mi vida personal entró a comentar y dijo ustedes no conocen mi vida personal de gente estarme criticando y le puse un mensaje porque exactamente en el momento entre ellos y le dije no es hasta marica nani le dije ya estoy llorando y entonces ya no sigo comentando o sea que voy a estar como la vez y que le afectan los comentarios de los envíos de chito no que afecta lo que ha ido nada más que comer sorbeto ya elote elote cuál es morado este delote yo quiero probar de los de ustedes gracias 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 y por qué te reízo la chiste no estaba riéndome con ella es que esta señora ríe de normal hola tu chiste me dicen como me perdió el chiste de verdad esta apareció no nada yo estuve ya no trato de comer con el compadre y si preguntan de quién es es de la cabrita es un estudio yo quiero uno de mora de sorbeto de elote no pido elote para probarlo que yo se lo compre que si no pro para probar elote yo quiero acuerda darle uno de elote yo quiero uno pero ella está reservada la cabaña pero si que hay otro que tiene va ajá porfa ay no no puedo creer que nada se llegue a recetir ay la pareja de novios a la recetir a usted acá no sabe ay eso es normal que no hay marica que no se ha resentido yo no hay marica y enamorado es peor y tampoco no yo con camarada somos siempre amigos yo lo considero mi amigo ay que lindo no quiere que ni lo toque camarón algo le has hecho algo no le hizo bien algo no le hizo bien no no le hice no bien no le hice y mire que quede grabado aquí ajá que quede grabado este maricón ha apostado conmigo que dice que no ronca mil dólares mil dólares y dice si ronca ronca no podemos comprar tortuga a nadie ah por eso le está leyendo claro porque claro porque le voy a tenerla mire ve cama hoy pedile una chibolita con la intención por eso te quiero estaba dando ahora para que ella camara fíjese sabe que yo estaba comprando uno porque la familia me ha alcanzado una chibolita una chibolita una chibolita quiero dando maricón nada que esta vez ajá mira yo lo trabajo duramente cuela camarón conca chico cuela y todavía no bueno que parece trompito dice no ya no ya no 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 papá no le dijo que no en 60 está cada una dice solo que tiene una cama matrimonial para para yanzi ¿cuántas cabañas hay? ¿cuántas cabañas hay? esto no pero no voy a pujar las de chubes que quería mover las cabañas y cabañas ¿cuántas? ¿cuántas cabañas hay? una ¿cuántas cabañas hay? ¿cuántas cabañas hay? ¿cuántas cabañas hay? ahí damos la castaneta ¿cuántas cabañas hay? yo la vejo la vejo bueno 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 vamos la vejo así como no lo voy a dar bueno está chibu yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero pero le pude ir dando una por uno pero yo no no si si es que esta gente mucho saborota ella le va a bajar los 20 yo le pago ¿a qué? yo le pago yo le pago yo le pago yo le pago no yo no le he sentido yo no le he sentido sabor probemos probemos es verdad se resintió porque cabrón le dijo que no podía grabar de resentido de resentido está sensible está sensible hasta ganas de llorar tiene te ha pegado un golpe en el corazón de ese hombre yo jamás te voy a dar si si como que un maquillero miren vuela de que que todos los maricas son resentidos si y por eso dije al gase que es bien resentido él también ahhh pero es muy buena mujer, está con los hombres jajaja vuela pero pero yo lo que me da risa que porque o sea lo que me da risa es que como es que Nano se vino a enojar solo porque le dijo que no podía grabar no es eso eso ah Sí, yo me mandé la captura aquella vez que le dije yo de que no podía grabar. ¿Quién? Ah, él no había visto los comentarios. Sí, eso es lo que no quiere decir. Si cuando usted mandó las capturas ahí al grupo, Aba ya le puse así. ¿Por qué no habla usted, pues? Aba ya le puse yo nada más. ¿Me abraza? ¿Por qué no habla usted, pues? Oye, así vamos a andar diciendo. ¡Ah, pobrecita! Le dolió un golpe en la noche de que le dijeran eso como nosotros. Ya han pasado otras cosas. ¿Por qué no le gusta? Pero ya estamos ya. ¡No, me mames, te voy a escuchar! La nueva frase de Nano, ¿por qué no le gusta? Pero cuando le estaba acabando ahí sí le gusta. ¿A qué? ¡Ah, te quiero un alto! ¡Ya no quiero un alto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo un alto de nadie! ¡Solo de recio! ¡Solo de recio! ¡Miren la carita que tiene! ¡Tiene que no te llorar! ¡Solo de recio! ¡Solo de recio! ¡Miren! ¡Solo de recio! ¡Miren! ¡Miren! ¡Nos quieren, miren! No quiero nada de ese mic, hombre, ya no entendí. ¡Otra chula! Resentido, ¿por qué no graba usted? Ya todo acabó ya. ¡Vuela! Echendo la fogata y ya terminó el juego. ¡Oh! ¿Qué le tirando estaba? ¡Ey! ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¡Nada! ¡Más! ¿Ya dónde vende tortillas aquí? No sé. ¿Ya tenemos que comprar tortillas, Kirana? Sí. ¿Va a ser? ¡Bueno! ¡Qué chistoso! ¿Y nada de esto por antes allá? Pues no ya lo encuentro. No, pues callate la página. Si el restaurante viene en Caricia. ¿Totillas? Sí. ¿Tres días? De una tortilla. Es para que el restaurante nos salga. No, no, no. ¿Qué vas a poner? Lo que se da la boca no puede abrir allá. ¿Quién está? Pan de caja. ¿Para? ¿Para que pan de caja y el restaurante? ¿Para que pan de San... De caja y el restaurante lo compran para San Diego? ¿Quieres comer de … bala? No, 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 no. Bueno, ya vennos allá, de la hora en la hora. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está el restaurante? No, no. ¿Dónde está el restaurante? Ah, pues vamos a comprar. eso le gusta y la otra cámara un besito un besito te lo logré darte comprele otro besito te voy a tirar mira besito yo voy a comprar uno y yo quité el cajón de sorbetes le compré un solo sorbetes no sorbetes de ron con pasas poco y ya lo viene buscando solo la mona lo separa ahorita a ustedes jajajajajaj y si me haga y si me haga la mona a un lado ahí está yo me separo la mona hola nani jajajajajaj chiquita resiedad que nos separan jajajajajaj hola unos 3 dólares de tortillas ella quisiera hacer como yo 10 precios no compramos tortilla si es que solo 7 dólares van y dicen que vamos a regresar al domingo no 7 pero como hasta que nos caemos que le gusta molestar a los demás por cuando nos agarran despida a el no le cuagra es que un hombre que estamos vendiendo ahorita no 3 dólares 3 dólares es que si hay que llevar es una llenera es una llenera es una llenera pero el pan que llevamos es pan dulce es pan dulce es que no es que no lo acepte va a creer o sea va a creer como o sea en la mañana que yo me levanté en la mañana que yo me levanté fui arriba y me fui a pedir un café donde el señor que es donde él que yo tenía fe que podía hacer mi sueldo y este y este y entonces vengo y le digo este mire me da un chocolate con leche y me dice y verdad que ya se van me dice y porque no se lleva el chelito para allá pues me dijo y que le dijiste y que le dijiste no porque me batió y que le dije no es el chelito es que comer el chelito también pero el chelito le dijo le dijo eso porque le dijo que era gran huevón y yo y ahí estaba cuando yo fui en la mañana eso fue cuando ustedes llegaron yo digo cuando estaba solo yo con él y me dice y una A y una A y todavía y todavía dijo ay que lindo y yo y entonces me dijo y yo todavía y yo todavía y ustedes dos no estaban allí de México todavía y yo y entonces le dijo le dijo le dijo y camaro mire mire que bonito mire 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 2.5 retornable e hizo llevamos y y y para que no y y ¡Camarón! Si contratamos este camión, usted lo lleva hasta allá arriba. ¡Camarón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Camarón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es el encino? ¿Qué es el encino? No sé. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Camarón! ¿Y qué es el encino? ¡Ensino! ¡Mira! ¡Mira! ¡Camarón! ¡Ensino! ¡Que es! ¡Mira! ¡Ensino! ¡Está ignorándome! ¡Ensino! ¡Camarón! ¿Para qué veas? ¡Chécala conmigo pues! ¡Ah! ¡Chécala conmigo! ¡Chécala conmigo! ¡Vale! ¡Chécala conmigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahorita se sube el hino porque está seca la carretera! ¡No! ¡Allá arriba está húmedo ya! ¡Si es que allá donde! ¡Mira! ¡Aquí se mira sequito va! ¡Pero allá arriba donde empieza la neblina que no cae sol! ¡Ay! ¡Aguita va! ¡Empieza! ¡No! ¡El hino no sube! ¡Si mire! ¡Si con que no subió aquel día cuando íbamos para allá para! ¡Porque se lo boté a cojo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Miren todos los favores! ¡Besos! 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 ¡Ay! Ahora déselo a usted y dígale feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! 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 Como es mi cumpleaños comparto con vos! ¡Ay! 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 ¡Para la plaga! 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 ¡Usted nomás dice le cae la plaga y usted sabe lo que le va a pasar! ¡Voy a saborear primero! ¡Para la plaga! ¡Para la plaga! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aca es la plaga! ¡En el Kia vamos a meter todos se supone! ¡Ay! ¡Deberás que hay que arreglar todo lo que vamos a llevar! ¡Porque! ¡Y ya vamos! ¡Tenida! ¡Muchachos! ¡Hay que arreglar todo lo que vamos a llevar y cómo lo vamos a llevar y qué vamos a subir! ¿Y hablar con el muchacho del otro carro? Onde nos vamos a subir el otro carro Los vamos a necesitar por lo menos ¿Dónde? ¡Sí! Porque no acabemos en el otro carro Aquí los típicos pequeños tienen Ah! Pero ya tienen baranda a ver ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!